www.achiras.net.es, el portal de Girón. Emocionante realmente, volvernos a ver al viejo colegio al que comenzamos nosotros en una aulita sentados en adobes, luego las mingas de piedras para hacer el resto de la institución, muy bonito y recordar pues con los amigos, los compañeros de hace años, hermoso realmente, una linda idea esto de celebrar las bodas de oro de nuestro querido Alejo. La promoción nuestra es la primera y somos 19 estudiantes, 4 mujeres y 15 varones. Los recuerdos son muchos, oiga, que casi no me acuerdo mucho, pero sin embargo son muy buenos los recuerdos que me he llevado de este Girón como alumno y como profesor también del mismo. Un gusto al conmemorar los 50 años de creación de esta institución educativa que nos permitió a muchos tener la oportunidad de prepararnos para surgir en la vida. Nos emociona el hecho mismo de compartir y toparnos con compañeros de estudio y en el tiempo que ejercía la docencia como ver a muchos estudiantes y que el tiempo ha pasado nos impresiona bastante, ¿no? Cómo hemos cambiado, hemos madurado y ya estamos algunos hasta demasiado maduros ya. ¿El uniforme lo compraron hoy o lo tenían guardado? No, en mi caso lo compré hoy, no lo tuve, pero es una satisfacción el vestirle nuevamente. ¿Pero no han venido todos uniformados? Algunos del físico ya no les permiten, ¿no? Lo que pasa es que trabajamos muy lejos y no pudimos contactarnos para ponernos el uniforme. Bueno, esa es la situación. Pero bueno, estamos contentos, muy alegres, una felicidad enorme de encontrarnos a los años, siquiera por lo menos los 6, ya que de 16 estamos los que contamos ahora. Una felicidad estar en nuestro colegio, Alejandro Andrade, toda la vida ha sido uno de los protagonistas aquí en el Cantón Girón y esperamos que siga adelante. Esta es la fiesta que nosotros estamos recordando y esperamos que todos los jironenses también lo lleven en el corazón. 25, 26 alumnos nos graduamos en aquella época. ¿Qué recuerdos le trae entrar este rato desfilando? Para mí, en realidad, estoy casi a los 40 años entrando al colegio y es un orgullo y una satisfacción bastante grande entrar de nuevo. Veo muchos compañeros ya en su vejez, igual que yo, pero nos alegra mucho estar de nuevo en nuestro colegio. Siempre consideré que es el mejor colegio de Girón y eso será por siempre. De mi población, de 1976, 77, fuimos nueve. Casi todos están en Estados Unidos. Realmente me siento contento y a la misma vez con un poco de nostalgia al encontrar a tantos compañeros de diferentes años y realmente para uno le congratula plenamente. Lamentablemente, no sé, por alguna circunstancia, no están todos los compañeros que los dejan a lejos de que nos hubiera gustado que estén con nosotros. Está llegando a los 44 años a desfilar. Yo me agradezco a mis compañeros, desfilemos porque quizás sea el último desfile que lo hagamos porque ya estamos todos viejos, ya todos estamos jubilados, ya hemos cumplido con nuestras obligaciones de servir a la patria en diferentes instituciones. Solamente queriendo agradecer a nuestro colegio, porque él fue el forgador de muchos adolescentes que en ese tiempo quizás ya no pensábamos estudiar, pero nuestro colegio fue el que dio inicio a que forguemos muchos gironeses y que hoy se encuentran en diferentes lados de la patria, de la república, en el exterior, cumpliendo diferentes funciones. Gracias. 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 Gracias.